Esta me costó $10 pesos. No tenía ninguna prenda en color amarillo en mi closet hasta que estoy segura que no soy la única. ¿No tiene la marca? Hoy es viernes. Vámonos al día. ¿Lo quiero? Sí. ¿Lo necesito? Sí. ¿Me lo voy a comprar? Claro que sí. Hoy no es viernes. Chicos, chicas, el día de hoy les tengo un haul de ropa del Tianguis. Antes de empezar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Chiquillos, el día de hoy les tengo un haul de ropa del Tianguis. Sé que normalmente los videitos de haul son para que ustedes vean qué me compré yo en una tienda. Y si algo les gustó de ese haul, ustedes lo pueden ir a comprar. Pero yo hago estos videos de hauls del Tianguis porque hay que apoyar a la economía local. Y en el Tianguis se pueden conseguir cosas a excelentes precios, excelentes gagas. Y a lo mejor no van a poder conseguir exactamente las mismas prendas que yo porque normalmente son prendas únicas. Pero estoy segura que van a poder encontrar algún tesorito, algo que les llame la atención. Y por eso hacemos estos tipos de videos. Algunas de estas prendas ya las habrán visto al final de algunos de mis videos de los llevo conmigo al Tianguis. Pero ustedes saben que no me las pruebo al final de sus videos porque obviamente se tiene que lavar todo, desinfectar todo, secar todo, planchar todo. Y es como que todo un proceso. Y por eso también decidí incorporar algunos aquí. Primero tenemos esta chamarra. Ustedes saben, me encanta la mezclilla. Aunque no sé si en cámara parezca mezclilla, pero pues en persona sí, sí se siente. Esta, esta es de la marca Bill Blass. ¿Les voy a enseñar la marca? Ajá. En talla S. La verdad es que me quedó súper, súper bien. Como estaban haciendo construcción del estudio, obviamente la lavé, pero siento que se llenó un poquito de color. Muy bien. Me gusta que no es muy larga y no es muy corta. Queda como un intermedio muy padre. Aparte me sobró un poquito espacio para que cuando llegue otoño o invierno, lo espero con ansias, me pueda poner algo a lo mejor de manga larga abajo para que también pues como que verme a la moda, pero no con frío. Quiero que adivinen cuánto me costó esta chamarra de mezclilla. Los espero. Escriban acá abajo. ¿Cuánto creen que me costó? No me costó $10 pesos. No me costó $20 pesos. Pero. Los espero, los espero. Me costó $70 pesos. Tenemos este saco rosa. Esta ya, creo que ya la habrán visto en algún videito mío. Es de la marca Loft. En talla 6P. O sea, 6P. O sea, para alguien no muy alta. Y aunque yo soy alta, la verdad, no me iba a quedar con las ganas. Esta me gustó porque la lavé en la lavadora. Y no se arrugó casi, o sea, se secó súper bien. Nada más que pues por dentro, pues sí, un poco, pero pues nadie, nadie iba a mirar eso. Esta me costó $10 pesos. Chequen esto. Chequen esto. Es una ganga. Si a veces les describo el color de las cosas, es porque en persona y en cámara se pueden ver diferente. Es como un rosa Barbie. Súper padre. Ya estarán viendo cómo lo combinaremos. Últimamente ando en un mood de sacos. Como que tengo un saco naranja, tengo uno rojo, tengo uno rosa. Y está... Me fascina. Me fascina. Siguiente. ¿Cuántas veces les he dicho que no me gusta el color amarillo? Estoy como que súper en contra del amarillo. No tenía ninguna prenda en color amarillo en mi closet hasta que encontré esta blusita. Me gustó porque lo puedes amarrar de atrás. Como así. O lo puedes amarrar como que darle otra vuelta y amarrarlo de enfrente. Puedes amarrar esto como con tu pantalón. Está, no sé, súper padre. No tiene... No tiene la marca. No, no trae... No trae la marca ni nada. Puedo decir que en persona no se ve tan potente el amarillo a como se ve en el video. Las mangas son tres cuartos. A mí me gusta mucho cuando las mangas son de tres cuartos porque a lo mejor es demasiada información. Pero así no me tengo que depilar las axilas. Yo sé que no soy la única. Sé. Estoy segura que no soy la única. Y así se ve. Me salió en 50 pesos. Si han llegado hasta este punto del video, comenten corazoncitos amarillos. Tenemos esta blusa blanca. Esta es de la marca Haute Monde. Estoy segura que así no se pronuncia. En talla S. Es una blusita blanca, sencillita. Trae aquí como para amarrar, para que esto quede como hueco. Y en las mangas trae perlitas. No sé si se lleguen a apreciar mucho. Pero fue un detalle que se me hizo padre. Tengo una blusa blanca que me regaló una amiga que es sin mangas. Y trae también perlitas aquí. Y le he sacado mucho provecho. Entonces cuando vi esta, dije, vengase para acá. Te necesito en mi vida. Y ya saben que el blanco me fascina. Me costó 20 pesos. Ya saben, ropa de mesa. Todo ocupa una planchadita muy, muy leve. Así que puntos extras para esta blusa. Siguiente. Ahora tenemos esta blusita de la marca Rachel Roy en talla XS. Tiene lentejuelas en color plateado, azul, beige y rosa. Atrás se ve así. También pues la puedes amarrar de acá arriba. Y tiene como un huequito que creo que es un detalle chido. Bueno, esta sí. Esta tiene zipper. De haber sabido. Bueno, esta tiene zipper para que te la puedas poner más fácil. No me había dado cuenta, pero bueno. Lo usaría para ir como a una comidita con mis amigas o una cenita o algo así. Como algo poquito casual, pero me quiero ver arreglada. Algo así. Y me costó 20 pesotes. Súper, súper padre. Y por último tenemos este... Bueno, no le llamaría pantalón. Lo llamaría como tipo leggings. Porque ya a la hora de ponérmelo me di cuenta que estira bastante. Es de la marca Romeo y Juliet. En talla M. Y así se ve. Tiene... Ay. Pensé que se miraba sucio, pero no. Tiene estos botones a los lados. Y sí. Sí funcionan. Sí abren. Sí cierran. Y también tiene pues obviamente este que va aquí. Y no recomiendo usar este pantalón o legging cuando hace calor. Porque mija, vas a sudar macizo. Pero me salió en 40 pesos. Y la neta ya tenía ganas de un legging de este estilo. Ya saben lo que les voy a decir. Casi siempre me quedan un poquito grandes de la cintura. Pero pues yo ya me hice la idea de que así siempre va a ser. Pero, no sé. Estaba decente. Está barato. Está en buenas condiciones. Y pues... ¿Qué más le puedo pedir a la vida? 210 pesos para 6 prendas. Y aparte siento que todo lo que conseguí lo voy a usar. Ya saben que me he hecho un poquito selectiva con la ropa. Pero es porque ya conozco como mi estilo. Ya sé lo que me gusta más y lo que ya casi no me gusta. Entonces, pues ando tratando de incorporar un poquito más de color. Y recuerden que próximamente vamos a tener el video de outfits con ropa del Tianguis. Y claro, estaremos usando algunas de estas prendas. Y bueno chiquillos, díganme cuál fue la prenda que más les gustó. Es todo por el video de hoy. Les mando un beso, un abrazo. Tengan mucho cuidado. Y... Bye.